A ver, estoy entrando a la cuenta gente, voy a hacer un inventario con 10.000 de oro amigos, se pica Que onda amigos Bueno gente, hoy se pica, primero que si ven el contor arriba a la derecha Porque estoy haciendo 24 horas jugando, es una locura Muchas gracias a toda la gente que está bancando en Twitch, los amo amigos Hoy voy a hacer un armando inventario con 11.500 de oro, es una banda, es una locura Es un montón de plata amigos, muchas ganas de moda para prestarme la cuenta Para quien nunca vio esta serie de boludo armando inventario Lo que voy a hacer es armar un inventario bastante completo con todas las armas Solamente le compro una buena faca, un buen guante obviamente porque tiene 11.000 de oro, es una banda Pero bueno gente, consigna de hoy, inventario de hoy Me dijo que le arme un inventario todo rojo, así que hay que armarle un inventario con armas rojas gente Armas rojas gente, tiene que ser una faca roja posiblemente Pero bueno gente, que dicen, arranco con la faca, arranco con la faca y que se pique Creo que lo más fundamental sería la faca, el guante, el aque y el olm, no se Pero bueno gente, arrancamos con la faca, vamos a ver que facas tenemos para elegir A ver, cuchillos, elijo todo, a ver Se pica gente, se pica Uy, se pica Gente, me dijo que le haga un inventario todo rojo Un inventario todo rojo, puede ser el Scorpion Scratch Es una poronga, ni a palo, se lo compro igual, pero es rojo No se lo compro ni en pedo igual Podría ser también El mariposa Black Widow, porque es rojo y negro Puede ser amigo, puede ser amigo, no es mala Yo diría de comprar El maldito Canami Cloud Para mí, es la mejor faca, ¿verdad? Mis facas favoritas que me dirán Yo ya lo tuve, ya lo tuve y es hermoso amigo, es God Amigo, ¿estás seguro? Smoke, te compro el Canami Cloud, amigo Sale 4000 de oro Si vos me haces el OK, te lo compro Creo que es por acá amigo, ¿no? O, también puede ser O, también puedo comprarme el M9 Pero para mí el M9 no se compara con el Canami Cloud Y está muy caro, tipo Si compro el M9, se me da más de la mitad del oro Se me da una banda de oro, es una banda Pero si le compro el Canami Cloud Hay que ver qué guante le compro Hay que comprar un buen guante Volvete a ver, para Gente, tiene que ser un guante que combine con la faca Tigo, con el Canami Cloud Tigo, a mí me encanta si compro una faca y un guante Me encanta que combine Creo que si combina el guante con la faca es God Sinceramente, para mí puede quedar bien Estos Pero salen muy caros, creo Puede ser estos, amigo Ah, es este Dice que queda bien este con el Canami Cloud Mmm, no sé Puede ser, amigo Creo que no queda tan mal Tipo, combina un poco Creo que los Neuros son muy caros Creo que los Neuros no es por acá, ¿no? Los Neuros es demasiado caro, ¿no? Para mí nos compramos los guantes Pum, que quedan God Yo ya lo vi como queda O Los guantes Pum, que son hermosos O El guante este Para mí estamos entre estos dos, amigo Uy, gente, queda God Amigo, queda en God Amigo, queda muy bien Tipo, ya sé que no combina Porque los guantes son rosados Y la faca es roja Yo banco una locura, amigo Gente, ¿bancan o no bancan? Gente, ¿bancan? No, no bancan, boludo ¿Cómo que no? A ver cómo quedan No, combinan re bien, amigo No, es por acá Uy, amigo Quedan God Amigo, quedan muy bien No, creo que es por acá, ¿no, gente? ¿Bancan o bancan? Uf Quedan muy bien, boludo Ok, el chat me banca Ahora sí Lo compro una, amigo Lo hago, Jazzmow Tucson Uy, cara a mi clavo, gente Lo compro, amigo Va Tucson Bueno, gente Ya está, se picó Ya está, se picó, amigo Compramos guante Y faca Bueno Dijo que quiere Un inventario rojo La primer AK roja que veo Es las 2G Pero se fue la mía Está a 7000 dólares A mí es una banda Tipo, no, no No alcanzamos Así que las 2G La descarto Porque sale una locura Y ya no me alcanza El presupuesto, boludo El chat dice la Tag King Uy, ¿sabés qué puede ser la Tag King? La Tag King Es mía roja Tipo, combina Va a quedar bien Creo que es por acá Encima tipo Es Stack Puede quedar God La Tag King O La que yo siento Que va a quedar bien Esta Esta que no me dijo nadie Ego, no es mala, amigo Uy, no sé Gente Gente, Tag King O esta, amigo ¿Cuál acá, gente? Esta, amigo Que es God Porque es mía roja Creo que esta puede combinar bien Con la FAQ Y los guantes, amigo Tipo, banco Una locura Encima los guantes Escuchen, gente Los guantes son medio blanco Los guantes son blanco Y rojo Creo que esta Esta AK Con los guantes De quedar God, amigo Estoy seguro que sí Bueno, gente Compramos Esta AK, amigo Ya, de una God Ya tenemos AK Guante Faka Uy, el inventario va a quedar God Va a quedar muy bien Literalmente va a ser Literalmente lo mejor Ese inventario que haga Amigo, literal Bueno, aquí dicen Compró el AWM de una Bolio Compró el AWM de una Bueno, gente AWM Me dijo que quiere Un AWM roja Creo que no hay Igual Creo que no hay A ver No La única AWM roja De las 2 gear Pero está a 7000 dólares Una banda Se fue la mierda Así que no le hay No le vamos a poder Comprar un arma roja Yo creo que a gente Un AWM roja No, no hay Amigo, no hay El chal que dice Sport Yo creo que le compraría La Sport Tipo de God Uy, una sticker Así quedan God Creo O no Para unos buenos Si quiero ver Con la Sport Se va todo el presupuesto Igual se va todo el presupuesto Con la Sport Quieren ahorrar O Puede ser también Una Genesis Una Genesis No es mala Amigo, no es mala Tipo la Genesis Así queda God Uy, que bien Amigo, queda muy bien Esta Gen de banca o no bancadista Queda God Amigo Para mi la Genesis Es muy buena Amigo A ver si hay otro sticker Este como le queda Uy, este le queda God Sinceramente La AWM Genesis Es muy linda Amigo, es hermosa Uy, este le Esta le queda God Again Uff ¿Es Moe me ganca? Quiero ver que escribe Moe Amigo Si Moe me ganca La compra una gente Decía Moe Que me hagas Moe Decía Moe Es el duele de la cuenta Tipo elementario va a ser para Moe Amigo Que lo hagas Moe Ya está Decía Moe Es por la mierda No falta más Comprala Sport Si Bueno, ok Gente Comprala Sport Gente Dice Comprala Sport Dale Si pico Ya fue Ya está amigo Que se pique Uy, compro esta No está mal Compro esta amigo No queda mal Creo que no hay Sin sticker amigo No, pero se lo sacas Ah, es verdad Compro y saco el sticker Compro y saco el sticker Si Boludito No me arries Dale boludo Me confundí Va, va, va Tuxo Ya está gente La compré Ya creo que compramos Lo más importante Lo más fundamental Nos quedan 2000 de oro Para armar un inventario Arrancamos Arrancamos con G22 A ver G22 A ver Hay que comprar una barata Que no nos sobra mucho oro amigo Guardarlo para M4 Es verdad Si Tranqui, tranqui Gente hay que ahorrar Una barata amigo Que no tenés mucho oro amigo Si o si La inferno ¿Ves la inferno? La inferno es God Fuera de joda Le compro la inferno Amigo Fuera de joda La inferno es God Tipo combina con la FAQ y los guantes Tipo creo que la inferno es God Fuera de joda Si para mi es por acá amigo Banca o no banca Tipo combina con la FAQ y los guantes aparte Compro La inferno Tipo lo bueno que es barata Tipo no gasto nada Y combina con la FAQ y los guantes Ahora van a ver Combina muy bien gente Al final voy a mostrar Todas las combinaciones Gente van a mostrar Voy a mostrar como queda todo gente Y van a ver que combina muy bien amigo En serio Uy uy USP roja Uy La única La única USP roja que veo acá Pero se me da todo el oro Pero es demasiado God USP roja 2 gear USP veterano Uy 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 USP line ¿Cuál es la USP line? A ver El chamix USP line Uy Está la USP digital también Uff Pero no combina con la FAQ y los guantes Tipo no sé si va a quedar tan bien USP line ¿Cuál es la line? A ver para que creo que cuál es la line A ver USP line Esta Lo peor que combina con la FAQ y los guantes Tipo es media roja Tienen media rojo ahí Combina mucho Banco una banda Pero es re barata ¿En serio quieren comprar esta? Es una polonga Es una gris ¿Lo hago? Tipo combina No es mal El banco al chat El banco al banco La line ok Gente compraba line de una De una gente USP line Banco al chat Banco banco Hay una Se caen de risa los pelotudos Se caen Después van a ver Igual no queda tan mal No queda tan mal Después van a ver Se caen de risa los pelotudos Porque compramos una gris Arruinando inventarios puede ser Bueno gente a ver Ahora hay que comprar una buena P de 50 ¿Hay una P de 50 roja? No sé Creo que no A ver La neón puede ser Igual es naranja Es media naranja No sé No es roja Puede ser Creo que no queda mal esta Creo que no puede quedar mal A ver Uy La rally Es roja Amigo Es roja y gris Y negra O la tag La tag king Que me hice el chat A ver La tag king A ver Si pasa La tag king Es media roja Si creo que la tag king De una Lo hago sin besar Tag king Pero sin sticker Con los stickers La caja Gente confía en mi Los stickers A una P de 50 Le quedan mal Literal Le quedan mal A mi Sin sticker Banca o no banca Si para mi Sin sticker Si de una Ya Bueno gente Ahora con una buena tech A ver Uy Ya sé Cuál es Amigo Ya sé La vi Ya está La vi de una Banca o no banca La única tech roja Que hay Que hay La única tech roja Que hay Amigo La única tech roja Que hay Es la tech reactor Es por ahí No Lo que no sé Si comprarla Estactra Estactra Gente Banca o no banca Estactra Si o no No sé Es god Amigo Es muy linda Amigo Y combina con las facas Y los guantes Ah Pará Pará No Esta no la había visto Pará O Esta Es roja y negra Es medio rojita y negra Igual es horrible Esta tipo Para mí es mucho mejor La otra Amigo Dice Smoke Te guardaste mucho Ahora hay que derrochar Ok Ya fue Comprá la tacra De una Ya fue Bueno compramos De una esta Amigo Que se pique Ya está Ya está Bueno a ver Una buena Five seven Uy Acá creo que ya sé Cuál es Una five seven roja Gente Gente La única Five seven roja Es la ven No hay chance No hay otra Ah la tactical Pará la tactical Me olvidé la tactical Amigo O la tactical No es mala Amigo Si ven Sin stackra Si es la ven Sin stackra De una la ven O no Gente la ven O no Sin stackra Gente Porque no la usa Está bien para mí No está mal Tipo que hago Pasa que la ven A mí es muy buena Es que se la tenía Que comprar Si o si Deagle A ver que onda Con la Deagle A ver Uy La única Deagle roja Es la red dragon Ya tiene Deagle Ah ya tiene Ah Deagle Tiene esta Amigo Tiene esta Pero La red dragon Es mucho mejor Te compro la red dragon Amigo Querés tener dos Deagle Esta y la red dragon Si Pasa que la otra Es una verga Amigo Es una verga La otra Amigo Estoy comiendo Un bizcochuelo Gente Esta Me perdonás Que pasó Con Bartolito Amigo Que pasó con Bartolito Amigo ¿Por qué te dices Que perdonás? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pensé que me elegiste De mala onda Calmate chileno Este hijo Puto no Más retrasado De mierda ¿Qué pasó con Bartolito? Amigo No te perdono Puto No sé Que pasó con Bartolito Pero bueno Le compramos La red dragon No tiene sentido La red dragon Si Ya está Tuxo Red dragon Amigo Roja Tico Combina muy bien Con la FAQ Y los guantes A ver La fan Fan roja Uy Ya la vi La vi de una Gente Le compro la reactor Sin pensarlo Amigo Es buenísima Bolido La compro ya Amigo La compro ya 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 está Escopeta A ver Escopeta No hay Escopeta roja Creo que no hay Amigo No hay Amigo A ver Esta no la vi Nunca Amigo Esta no la vi Nunca Esta es God Amigo Es muy Fachera Amigo Tipo No comía nada Pero es muy Fachera Amigo La ¿Cuál es la bola? A ver Pará Pará Me dice el chat La bola ¿Cuál es la bola? Es una forma Pero queda bien Esta va a quedar bien Porque es media roja Tipo No es rojo Eso Pero vea Le compro la bola Amigo La bola Ya fue Amigo La bola Es God Arruinando inventario Bolero Bueno Escopeta God Amigo Queda God Dice Le compré Un arma Gris Mover con La Spaz Igual no queda Tan mal Ahora vamos a ver Como queda A ver La Spaz Uy Yo diría Spaz Gente Yo diría La vive Que es God Es nueva La Spaz Rider Que no tiene Sentido Amigo Uff La Radio Está Grabó La Radio Destacra Amigo Sin pensarlo Ya M60 Le compro La M60 Bolero Si no Te compro La M60 Es una Poronga La compro Si o no Es una Poronga Usa La M60 Bolero La Mecha Te compro La mecha Uy Te la compro Mecha De una Uy Se replicó Quiere la mecha Amigo La mecha Es God Pero pasa Que la M60 Es una Poronga Amigo Es un asco Usa La M60 La mecha Yo banco Una banda Bolero Mecha Mecha Encima el tema Está de mecha Bolero Escucha pa Mecha Mecha Dale 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 A mi no Quiere la mecha En serio Bolero No Igual Es fuera Es una banda Para una M60 No No Es una banda Para una M60 De mierda No No Le compramos Esta Es roja Banca No banca Banca No banca Gente Banca La are Para mi La are Una Si Se la compro Ya Y sin Stagra Porque Quien usa La M60 Amigo No hay mag Que sea mala Pero Es una poronga La mag No mata a nadie A mi Es una poronga No saca nada de vida Amigo La purple Stagra Esta para mi Es nueva O directamente No compro Para mi Es esta Para mi Esta Que es buenicia Esta es la nueva Si Se la compro De una Si Esa Que dice Se la compro Una Gente Para mi Es por acá Yo te compraría Si te compro Una Te compraría Esta Amigo La Unjet Pero La Unjet Es horrible Tipo No la usa Nadie Te la compro Para mi Igual Escucha La Unjet Queda Muy bien Tipo Va Cominar Muy bien Te la Compro Amigo Escuchas Mo Yo la Compraría Porque Combina Compro De una Ahí está Tuki O a ver Que onda Con la EP5 Uy Ya se cual Comprarle Uy Ya la vi La única EP5 Roja Que va a quedar Bien acá Es la Redactor Y si Esta Acra Porque La Que es Esta Acra Se va A la Mira 600 Oro Por una EP5 Es una Banda Uy La Dus Es God O la Dus Amigo La Dus Es God Van Que La locura Me Esta Para mi Esta Infra Yo Yo siempre Lo digo Para mi Esta Infra Inflra Inflra Balabradisima No se Si Pasa Que La Ractor Es Muy Cara Tipo La EP5 No La Usa Nadie Casi Tipo Es Muy Cara Y La Dus Es Mucho Más Fachera Amigo Y Encima Está Re Barata Si La Dus Es Buena Gente Ya Esta A ver Una Buena EP6 Gente Acá Se Pica Uy Uy Ya Creo EP7 2G Full Veterana O Puede ser La Lich No Es Que No No Es Que Está Muy Buena Esta Amigo Voy A Acabar O La Lich Que También Está Buena Tipo Creo Que Está Buenísima Pasa Si Compro Si Compro Esta Si Compro La 2G Se Me Da Todo El Oro Amigo Bueno Lich Sin Sticker Gente Tuxon P90 Uy Acá La Samurai De Una Amigo Se Pica Se Pica Amigo Samurai O Pará Pará Igual Hay Varias Hay Varia Y No Hacen Spam Boludo Como Que Pelotudo No Pará Saco Lo Mensaje Chupame La Pija Que Hacese Spam Gente Reporten Reporten Ese Instagram Report Gente Reporten La Goal O Samurai O Esta Es Que Es Toda Roja Esta No Creo Que La Goal No Es Toda Roja Debe Cominar Re Bien La Samurai Que También Es God O También Puede Ser La Ronin La Ronin A ver La Ronin Boludo A ver No Está Mal Van Gan O Van Can Boludo Van Gan Es Que No Igual Es Horrible A Més Un Asco Bueno Creo Que Todo El Chat Me Hice La Goal Si Si A Més Esta Més Por Acá Tipo Va a Combinar Muy Bien Con La FAL Bueno A ver Una Buena FAL Bueno Gente Una FAL Y Combine La FN FAL Y Bueno Es Un Arma Que Se Use Mucho Igual Pero Bueno Yo Diría De Comprar La Tactica Que Ya Fue Amigo Bueno A ver Las Las Famas Uy Yo Le compraría La Famosa Pero La Famosa No Combina Nada La Famosa De Una Para Mí La Mejor Fama Al Juego La Famosa Pero Pasa Que No Combina Así Que No No Porque No Combina Para Mí La Que Va Quedar Mejor Es Esta Para Mí Puede Ser Esta Amigo Para Mí Esta Es Muy No Es Que La Es God No Creo Que Es Esta No Si La Compro Una No Es Esta Amigo La Tuna Amigo Y La Tuna Puede Ser Pero No Combina No Creo Que Es La Hull De Una Hull Hull Estacra Literalmente Le hice Todo El Chado Yo Dije Esta Y Me Dispusieron Sigo De Hull Ahora Gente Pongan Sigo De Hull Cuando Yo Dijo Bueno Creo Que No Le Gusta La Hull De Una Con Estacra Porque Ahí Va Estar Todo El Oro Que Nos Queda Si La Hull Y Que Se Pica Amigo De Una Tuxo A ver La A ver La Acá Ya Compré Acá Que Pelotudo Para M4 Uy Acá Estar Todo El Oro Amigo A ver Va Uy Están Re Cara Como Cotizan La M4 Uy Uy Se Pica Acá Hay Que Ver Cuál Le Compro Gente Hay Que Gastar Todo Ya Gente Porque Después Ya No Quedan Muchas Armas Creo No Quedan Tanas Armas Inmortal ¿Cuál Es Inmortal? Eww La Inmortal Pues Si Combina Igual No Se No Me Gusta Mucho Inmortal A ver Hay Que Me Dice Smoke La Inmortal De Una Bancas Smoke Es Hermosa Sinceramente A mi No Me Gusta Pero Bueno Si Quieren La Inmortal De Una La Compro No Me Ponga Cine Interrogaciones Dale No Igual Es Muy Negra Pero Para Es Mejor La Geeks Unel Pero Bueno Todo El Chave Pone Cine Interrogaciones Así Que Le Compramos Le Compramos La Inmortal De Una Gente Que Se Pique Estos Stickers Quedan Bien Le Dejo Estos Stickers No Quedan Mal A ver Si Hay Unos Stickers Tipo Diablo Uy No Es Por Acá Banca O No Banca La Rompí Queda Bien Queda Muy Bien O Banca No Banca No Me Dice No El No Me Banca Dale A mi Me M4 Ya Saben Cuál Va Comprar Gente Creo Ya Saben Lo Que Va Comprar No Escuchen M4 M4 Roja Así Que Yo Diría M4 Samurai Creo Que Es Por Acá No Banca No Banca Samurai De una Amiga Que Samurai Es God Amiga Amiga Es God Sin De una AKR12 Uy Acá se pica What Y esta Amigo De cuando Salió Esta Amigo La primera Es que La veo Ni a palo Se la compro Pero De cuando Salió Esta Amigo What Gente Uy No La Roar De una Es roja Amigo Esta Me encanta Así A mi Para mi Esta La digo Así Para mi Esta Full Infra Valorada Si La Compro A mi Amigo Comina God Esta Ya Está Amigo Sin Besarlo Amigo Ya Si Si Amigo Por acá Ya Está Amigo Uff Gente El error Es God Dibuna Si te sobra El oro Que hacemos Amigo Abrimos Cajas Y No No M6 A ver M6 Uy No Acá Gasto Todo el oro Acá Le compro La Wingel Ya Está Ya Está Compro La Wingel Y gasto Todo el oro No Tucson Bueno Gente Ahora Vamos Con Una buena M40 El El entero Ya sacaba Amigo Sacaba El entero Ya M40 A ver Cuál Le compramos Gente Cuál Banca Con lo que sobra Solamente Compramos Un Yagrito Algo Si A ver Te falta Una Dk Otra Quería que te compre Otra Dk Ah Dos Dk Bueno Te compro Otra Dk Después Bueno Banco Banco La Grip Banco No Está Mal La Grip O La Pro Para Ser Pro Banco La Locura Amigo La Pro Es Una Por No Fuera Es Horrible Pero Es Miga Roja Amigo Tipo Creo Que La Más Que Combina Es Esta Grip Las Dos Las Bueno Quieren Que Comprar Dos La Pro Para Ser Pro Total Me Compró Una Solo Para Trolear Te La Compró Os Mo No Pasa Nada Si Te La Compró Migo O La Cyber Siendo Que La Cyber Me Da Como Nostalgia Bollido Comprá Las Dos No Dos Semi Cinto Díaz No Las Usa Bollido O Le Compró La Ciber Ya Está Ya Está Le Compró La Ciber Bueno Gente Ahora Si Con Lo Que Me Sobre A Comprar Algún Llavero Algún Llavero De Cabe Ok Te Compró Otra De Cabe Bueno Gente Si La Compró Va Bueno Gente Hicimos La Morgan Porque Dició Smoke El Inventario Quedó Si Creo Que Quedó God Y Estoy Muy Siendo Que Estoy Muy Conforme Quedó Muy Bien Estoy Muy Conforme Quedó Muy Bien Gente Elementero Rojo Siendo Que Quedó Muy Bien Amigo Ahora Van A Ver Cómo Quedan Las Armas En Juego Ahora Voy A Mostrar Las Armas Juego Pero Antes Voy A Comprar Un Llavero Amigo A Ver Cómo Queda Llega Quedar Mal Y Me Corto La Pija No Me Convence Creo Que Banco Una Locura Banco Una Locura Si Lo Compro Me Es Re Facero Banca No Banca Para Mís Un Llaverito De Esto Y Una Caja Amigo Re Fachero Este Este Muniquito A ver Como Queda A ver Para Banco Una Locura No Queda Tan Mal Banco La Cura Tipo No Queda Tan Mal Ahí No Queda Mal Amigo Capaz Otra Armas Le Queda Me Escuchen Que Caja Compro Decime Smug Decime La Caja Decime La Caja Un Mariposa ¿Querés Un Mariposa? Bueno Amigo Se Pico Primero Música Épica De Tripalowski Quiero Todo El Chal Pidiendo La Faca Cantando Tripalowski Que Va A Tocar Se Pica Quiero El Chal Pidiendo La Faca Llega A Tocar Faca Y Es Una locura Va Se Pico Uy Temazo Gente Va A Tocar Dale Pasó Una Faca Dame Una Faca Amigo Por Favor NT Amigo Bueno NT Era Muy Difícil Amigo No Tocó No Estuvo Ni Cerca La Concha La Pasó Solo Una Faca Uff Uff Amigo Queda God Amigo Queda Muy Bien Boludo La Romp Gente La Rompimos Bueno Gente Acá Se Acaba El Video Espero Le Rompido Gente Mira Esta Arma Queda Muy Bien Amigo Combina Muy Bien La Rompimos A ver La OCP Line A ver Que Lo OCP Line No Combina Un Poco Así Combina Un Poco No Queda Tan Mal Combina Un Toque La Gente Saludando Chau Youtube Gente Acá Despido El Video Sinceramente Creo Que La Rompimos Sinceramente Estoy Muy Conforme En Como Que Queda Muy Bien Miren Como Queda Muy Bien Amigo Esta Faka Y Guante Así Bueno Gente Espero Que Les Haya Gustado No Se Dejar Su Like Compartir Una Banda Boludo Y Como Siempre Al Final Hasta La Proxima Subtitulado